Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados. Hace 30 años comenzó una dolorosa historia que no podemos ignorar. Fue el inicio de los feminicidios de Ciudad Juárez. La primera víctima contabilizada fue la niña Alma Chavira en 1993. Lejos de parar, han ido en aumento. Las muertes de las mujeres son dolorosas, violentas y humillantes. Son tratadas como simple objeto y abandonadas en las calles, quitándoles su dignidad e identidad. La violencia feminicida es una cruda realidad, por lo que el grito de esas mujeres desaparecidas, a las que les fue arrancada la vida, le debemos buscar justicia. Como sabrán, propuso una reforma pidiendo prisión vitalicia a feminicidas, que entiendo que por otras cuestiones no fue aprobada, pero al menos logramos subir de 25 a 30 años la prisión mínima, así como todos los supuestos para incrementar la pena si se trata de menores de edad, embarazadas, mujeres con discapacidad o adultas mayores. Esto es apenas el inicio. Mi solidaridad con todas las familias de las víctimas. No quitaré el dedo de renglón y seguiré legislando hasta que logremos un marco normativo que de verdad esté a la altura de lo que todas esperamos, justicia. Estamos viviendo el sexenio a nivel federal más violento, donde no se duplicaron las muertes de las mujeres, se triplicaron. No es un tema de colores o de quien propone, es un tema que a todas nos debe importar y tenemos que trabajar en conjunto, que caigan los feminicidas, ninguna más, ninguna menos. Es cuanto. Muchas gracias.